Club Estamos Juntos de Argentina Ya regresé de un largo viaje Ya regresé sin equipaje Sin temor de haber perdido el tiempo Como el viento libre Fui con mi destino Con la música en mi voz Dibuje el camino Yo le pude Amor de ti Amor de ti Como el viento libre Fui con mi destino Con la música en mi voz Dibuje el camino ¡Aplausos! Ser tierra y cielo Ser agua y fuego Cierre nuevo Dibujo sin miedo de ser Libre Una que la vemos Su sangre libre Con la música en mi voz Y una luz a flor de piel Sigo mi camino Sigo mi camino ¡Aplausos! 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 ¡Un aplauso maravilloso de la Torre! Estamos juntos, Argentina. Buena vida, cuídense y gracias.